Hola, soy David Espinosa, soy fotógrafo profesional y soy parte del equipo de Tecnoiglesia. En este curso aprenderás todo lo que necesitas saber para ser un fotógrafo profesional. No importa que no sepas nada de fotografía. Este curso está dividido en varios módulos. Veremos desde qué es una cámara, cómo se conforma, objetivos, el triángulo de la exposición, modos de medición, modos de cámara, balance de blancos y mucho más. Además de ver los diferentes tipos de formatos que hay para tomar tus fotografías. Y así puedas escoger el mejor para ti. Después veremos cómo dedicarlas al editor de fotos Lightroom para que puedas editarlas y darles el último toque a esas fotografías increíbles. Y ya por último veremos cómo editar en Photoshop. Así que, ¿qué esperas para tomar este curso?